La bella es la primera rima, quedo el primero Este nota lo entierro, si quiero ya es mi cenicero Sabes lo que pasa y es normal, cabrón Si es que se mete aquí pa' rapear Luego escuchan Django Flow, el postureo Me entiende o no, cabrón, que aquí te follo Me entiende o no, hermano, con las cadenas del rastro De oro, de moro, sabes lo que digo y es normal Porque yo te meto, te a dos tiros, primo, y ya te follo Mira que la habla de cadena de oro Si vengo siempre aquí, pues yo ya te como Vengo siempre, yo aquí ya te tomo Yo creo que solo liga con cloroformo Vengo siempre y mira ese bigote Vengo siempre, hermano, y no sale en Semana Santa Vengo y tú pareces a Manta Hermano, eres muy feo y ya te callas Sabes, es normal, te follo ya en el escenario Me han traído de repente al más tonto de su barrio Sabes por qué es normal, cabrón Si es que folla mucho y es normal, hermano Que te follas a las Johnny con unas cabezas Ni de caballo de junkie, cabrón Que no sé si son guarras las que tú te follas Por eso yo no follo, en verdad Me mato a paja, pero la paja como me la hago No me la hace nadie Mira, hermano, no me hables de excusas Es como comprar el junkie de tu barrio Con la muguta mafia rusa Vengo y hermano, y no me pongas excusas Vengo siempre, tu madre es una pelotuda Vengo siempre, entro en el patrón Vengo siempre, te meto un capón Vengo siempre, te vas a quedar como un tapón Vengo siempre, yo lancé esto como gasol Si quieres, venga Nos vamos a follar, bro Yo, llenar, hermano, en el ritmo Llamando yo Es que es por allí la batalla de reggaetón ¿No entiendes o no, cabrón? Te voy a dejar el culo más duro Te lo estructuro que no lo sé ya ni yo Va a parecer un agujero de gosano Por el ano de la meta Y de repente eres un pincho morudo Lo dudo o no, cabrón Pero yo tengo el estilo, cabrón Si quieres, te mando Última Vengo siempre, tu flow, aquí yo lampepino Vengo siempre y yo me río de ti Vengo siempre en el flow aquí Y siempre te voy a partir Hermano, yo siempre aquí yo te derroto Vengo hermano, salta y te caes del puto postro Vengo siempre, yo subo al podio Vengo siempre y la medalla me la llevo yo Tiempo Durado Tres, dos, uno Se la lleva Maldo